Vive Happy Group, dos días completos en un exclusivo centro de convenciones 5 estrellas. Aprenderás técnicas secretas para generar grandes resultados en la industria inmobiliaria. ¿Qué inversiones realizar en este momento? ¿Cómo tener capital para tus proyectos? Temas prácticos y aplicables en tu ciudad. Prácticas intensivas con ejemplos basados en las inversiones de Happy Group. La convención de bienes raíces será dirigida por el CEO de Happy Group, Ever Espinosa, autor de 5 poderosos libros, quien ahora pone a tu disposición a todo su equipo de profesionales. Aprenderás de nuestro sistema exclusivo basado solamente en el éxito, que ahora te permitirá a ti generar fortuna en bienes raíces. Conocerás inversionistas de todo el mundo, expandiendo tu experiencia personal y empresarial. Tendrás la oportunidad de participar en los proyectos de Ever Espinosa y Happy Group. Contarás con un equipo de consultoría y mentoría personalizado, además de muchos beneficios exclusivos solo para ti. No dejes de aprovechar esta oportunidad. Lograremos una transformación real en tu educación financiera. Vive esta gran y única experiencia en la única convención de bienes raíces y negocios internacionales. Vive Happy Group. ¡Te esperamos!